Los colonos trabajaban 12 horas al día, a menudo más, con un breve descanso para comer. ¿Es tu maquila? Peor. Se enorgullecían de no esperar ningún pago por su trabajo, sino de entregarlo voluntariamente. Ah, diseñadores gráficos. No, mira, tira paro y en cuanto pague el negocio, va a estar chismas. Yo le digo a todos mis amigos, todos son empresarios, y para que te den trabajo, te pago en exposición.